bueno bueno señores junte inesperado pero bueno que algo que ya era obvio que algún día iba a salir no porque arte elegante está siempre ahí atento a todo está siempre pues siempre con la gente que sabes que explota y tal ha grabado con pues con que no ha grabado arte elegante esa es la pregunta no ha grabado con un montón de gente con pablo chile con el menor con tendría que mirar todos la verdad este último con el forest pero ha sido en el canal del forest si no me equivoco ha grabado un montón de temas loco y este año 2021 ha sido un gran año para para el forest para el político para arte elegante pero una puta locura la verdad ha grabado también con si es que ha grabado hasta con el hincho con marcia necque movimiento original no una puta locura la verdad con jairo era y faltaba este temón con bueno digo temón no he escuchado nada pero bueno imagino que será un temón con paelita que la está rompiendo últimamente yo no sé a qué nivel está ya paelita pero es una puta locura así que nada señores vamos con los dos puntitos arte elegante y paelita por vaya aero arus araus en la estrategia se llama el tema creo a no la estrategia no sé qué es la verdad no tengo ni idea pero bueno tras llaman los dos puntitos dar un pedazo de like muchachos suscribiros activa la campana seguir ministra a roba de aquí a ver es que podría contactarme con arte elegante para tal para para poder reaccionar a esto mejor pero es que con arte elegante es de los pocos que nunca he hablado nunca nunca se me ha dado la oportunidad nunca ha habido contacto así que no sé la verdad pero bueno espero que os gusten las reacciones de todas formas y ahora sí que sí muchachos vamos para allá ciego sordo y mudo tengo una pasarela y yo quiero que me modele y yo quiero que se revele me tengo que comprar unos cascos nuevos en esa gente dios es así un flow bacano no un flowcito así tú sabes de bailoteo no esto imagino que paelita después le dará el corte más que aunque le da el corte ese de paelita pero bueno yo le duele ver no juntito a pasarla y yo quiero que me modele ja ahaaa una cumbia cita no me gusta 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 me gusta no para allá me hala Pailita el casting, Dios entra ya en el minuto, en el segundo cuarenta y tres entra Pailita Pailita, tú eres super linda, no cualquiera viene y te conquista cuando yo te vi amor a primera Pailita, te quiero hacer la miniatura aquí, lo siento, que lo siento, es lo que hay, que buena miniatura, vale, te meto una hostia Te vi amor a primera vista, yo quiero una cita con usted, que seas mi bebé, no te mereces que un mal hombre te dé pinta, la primera milita porque me hace la segunda Ya la primera milita porque me hace la segunda, la segunda es como que te banca, creo que me lo dijiste en un tema de Marceney que dice Ella me secundé, yo la secundé o algo así, me lo dijiste, es como que te banca, que te acompaña, que siempre está ahí para ti, algo así Andemos de la mano, aunque los giles te confundan, yo estaré contigo aunque nuestro barco se hunda Los dos, los dos de final hasta la tumba Yo andaré contigo incluso si nuestro barco se nos hunde Duro, Pailita, duro Yo te veo y el tiempo te detiene, me gusta el corazón que tiene Yo voy a hacer lo que viene Loco, ya me sorprendió muchísimo Pailita en Deleco Tele 3 Que le dio ese flow Mambo que nunca había escuchado yo de Pailita en Mambo A ver, mira, con el flow Gorral Edu A ver Y me sorprendió mucho Pailita en ese flow Mambele, tío, nunca lo había escuchado Y ahora lo veo en un flowcito a Shikumbia Me gusta Claro, te tendría que dar ese corte, si es que era obvio Si es que era obvio Eres mi doncella, no la comparen con ella El cielo está lleno de estrellas, pero tú eres la más bella Que duro, tío Que duro A la verdad es que Arte Elegante siempre hace cosas Raras, ¿sabes? No, no No te hace un tema Con un artista Donde tú ya vayas a saber más o menos que vaya a hacer el otro artista, ¿sabes? Siempre lo saca un poco de su ámbito y eso está guapo Es muy lentita, pero esto es Remix, unos Remix de estos con Elegante que es lo que es Es que no puedo escuchar Cumbia sin imaginarme Elegante, no tengo un trauma con esa mierda Juntito Juntito ¿Quién sea que yo esté? Tú me llamas, yo me escapo ¿Quién sabe que ando vivo y no me atrapo? ¿Quién sabe que ando vivo y no me atrapo? Que duro Arte Elegante Que duro Tardé en conocer a Arte Elegante No fue de esos artistas hace 3 años Cuando empecé a reaccionar en Chile Que me topé con él Fue mucho después Y tiene una lérica Un punch Lo banco arte Lo banco mucho a Robertito Pero respóndeme a Instagram Ya basta Dios Siempre antipaco Lo de la yuta Muy bloqueo Muy muy guapo Me acuerdo cuando Pelita decía que su sueño era grabar con Arte Elegante Los sueños se cumplen No he visto yo eso pero bueno Supongo que será cierto Es que supongo que grabar con Arte Elegante en Chile es como ya estar a un nivel super alto Además que es que es seguro que es así porque es lo que os he enseñado antes En el canal de Arte Elegante veis unos featuring tan potentes Que no cualquiera está ahí en el canal de Arte Elegante con un featuring con Arte Elegante Entonces supongo que será una meta dura Y las otras que no segan les duele Pero no juntito Ay yo les duele Pero no juntito Buah Que escena eh Que buena escena lo hubo Que miras Que miras Ya le he dado mi like Oye pues un día de 10 para ese tema He de ser sincero No es un tema que yo pues vaya a explotarlo No es un tema que como yo siempre suelo decir Que me vaya a duchar y que ponga ese tema por ejemplo Ya que no es mi flow No es mi estilo Pero es un temón la verdad Señores espero que os haya gustado Dejar un pedazo de like en el video Suscribiros Tira la campana Seguirme en Instagram ArrobaDukeud Mi nombre es Edu Nos vemos en la próxima Peace